Muy buenos días, bienvenidos a nuestro webinar. Hoy les hablaremos de lo que viene siendo el sensor de marca de color de la marca Autónix. En este caso, nomás se maneja un solo modelo, que es el BC15, en sus modalidades, tanto conexión NPN como PNP. Los sensores de color y de la serie BC ofrecen una excelente precisión en coincidencias para color, para una detección altamente confiable y estable. Los sensores generan diodos emisores de luz RGB con procesamiento de una resolución de 12 bits para una alta precisión de coincidencia de color y ofrecen dos modos de detección. Diferentes ajustes de sensibilidad en tres pasos. El tamaño del punto es muy pequeño, es de 1.24 x 6.7 milímetros, lo que permite que estos sensores detecten pequeños objetos y marcas de color. Viene con una estructura de protección IP67, lo que nos aguanta agua, polvo, sin ningún problema. Los sensores pueden proporcionar un funcionamiento estable y sin errores, incluso en entornos húmedos o polvorientes. Entre sus principales características encontramos la precisión de coincidencia de color, que es sobresaliente. Cuenta con su diodo emisor de luz RGB de 12 bits, como ya lo hemos visto, y sus dos modos de detección, solo color o color más intensidad. Ajuste de sensibilidad en tres pasos. Lo que es normal, fino y rudo, que más adelante lo veremos. Reducción de interferencia por luz externa, que minimiza los errores y permite una detección estable. Revisa el color de referencia con el indicador que muestra. Los indicadores de operación rojo, indicador de estabilidad verde, indicador de temporizador al tiempo, que es el naranja. Configuración de operación de entrada externa desde el cable. Esto es muy importante, doctor, lo vamos a ver. Zona de detección, y ya vimos los tamaños de 1.24 o 6.7 milímetros, para blancos, pequeños y marcas de color, igual con su protección IP67, son los estándares del IEC. El sensor fotoeréctrico detecta la presencia o ausencia de objetos mediante la luz. El sensor de las marcas de color detecta los colores de la superficie mediante la fuente de luz RGB, rojo, verde y azul. Al guardar los colores deseados en la memoria interna, el sensor marca de color emite fuentes de luz RGB al objetivo de forma cepercial. El sensor de marca de color calcula la relación entre los tres colores RGB para una detección optimizada a través de la lente de recogida de la luz. Utilizamos un sistema óptico fuera del eje para minimizar la pérdida óptica y una lente cilíndrica. La serie BC compara la configuración del color y la detección de color con la determinación a todos los colores. Aquí vemos en la imagen cómo está construido interiormente con sus lentes para la detección de color. Cuenta con su emisor y receptor. Tenemos lo que viene siendo la conexión. Como ya hemos visto, este sensor se puede programar directamente desde el panel del mismo sensor o se puede programar de forma externa. Aquí tenemos lo que viene siendo nuestra conexión tanto NPN a colector abierto como PNP a colector abierto. Aquí en los colores de cable tenemos que el cable blanco lo vamos a utilizar para hacer la programación del sensor. El cable azul son los 0 volts y el cable café son 24 volts. La nomenclatura que se maneja en casi todos los tipos de sensores. Y tenemos el cable negro que es nuestra salida. Y dependiendo de cómo vayamos a hacer la conexión de nuestra carga para conexión PNP o NPN. Aquí tenemos nuestros pines. Recordar que este sensor no viene con cable. Viene con un conector, es un M12 de cuatro pines. Donde tenemos que el pin 1 es el café, el pin 2 es el blanco para el set, el 3 es el azul o la tierra. Y el 4 viene siendo el negro nuestra salida de control. Aquí tenemos las partes de nuestro sensor. En el 1 nos está indicando que es la salida de funcionamiento del sensor que cuando está funcionando se enciende en color rojo. Luego tenemos el STB que es la función de estabilidad que indica que es en color verta que indica que está estable, está funcionando correctamente. Luego tenemos el 3 que es un temporizador que se enciende en color naranja. Luego tenemos en el 4 en este nos va a indicar cuando usted es el indicador de enseñanza o teaching. Cuando usted mostra o cuando lo programemos va a quedar con el color que haya leído. El color de enseñanza o teaching el color mostrado en el indicador nos enseña puede definir dependiendo las condiciones ambientales luz ambiental, ángulo, reflexión y materiales. Luego tenemos la tecla la número 5 que es la tecla de Z la que vamos a utilizar para hacer la programación. Luego tenemos un selector para ponerlo a funcionar como normalmente abierto o normalmente cerrado. Los sensores de color detectan en superficie emiten luz RGB color rojo, verde y amarillo. Rojo, verde y azul. La calcula de la luz reflejada por el ratio RGB para un ajuste de color de referencia ajustado. Entonces, este puede tiene el ranjo de todos los colores. Puede ser un color verde de una tonalidad, color verde de otra tonalidad, rojo de diferentes tonalidades, amarillos. Puede detectar blancos y negros que es muy importante. Cuenta con su precisión que ya hemos visto de alta precisión en el color de 12 bits, lo que permite un ajuste muy eficaz para la detección de color. El diodo emisor de luz RGB de la serie B se genera y emite diodos emisores de luz roja, verde y azul para un alto nivel de precisión en la coincidencia de color. Entonces, si manejamos diferentes tonalidades de colores perfectamente los puede detectar esto. Tiene una eficiencia de detección en los colores bastante alta. Aquí tenemos como el amarillo que vemos aquí en la parte de abajo y tenemos una eficiencia del 99.6% en el rojo del 99.7%, morado 99.8%, como azul cielo 99.1%, lo que es como un gris que dice ahí rojo, pero es un gris de 99.7%, naranja 98.9%, azul 99.5%, verde 99.8%, negro claro 96.9%, negro más oscuro 91.4% y blanco 99.8%. con esto queremos decir que tenemos toda la gama de colores para hacer la detección tanto sea en marcas de color o detectar objetos de diferentes colores dependiendo del proceso que lo vayamos a utilizar. Entonces, este tiene un promedio de detección en total de alrededor del 99.2% en promedio. Modo de detección y ajuste de sensibilidad de tres pasos. Los sensores de la serie BC permiten modos C de solo color y modo C más I que es color más intensidad para variar las aplicaciones. Permite un ajuste de sensibilidad fino, normal y áspero. Dispone de ambos modos ofreciendo una flexibilidad para los usuarios. Aquí ponemos el modo C que es un modo de color donde nomás están detectando los colores y el modo C más I va a depender de las intensidades de los colores tenemos tenemos una mayor amplitud en la detección de color. Por detectar en modo color donde detecta el negro y en modo color más intensidad donde detecta el negro. Revisa el color de referencia con el indicador maestro. Aquí podemos ver en donde está el led prendido en color rosita nos está indicando el color del panetono de la amplia gama de colores cuál es el color que está leyendo. En este caso aquí se ve que es un color morado y aquí nos da nuestro color de morado. Si lo ponemos en amarillo se va a poner así como tipo amarillo si lo ponemos en rojo se pone en rojo en morado se pone en moradito en azul se pone azul en verde oscuro con intensidad más fuerte si ponemos un verde claro se pone en verde más claro de la instalación y su ajuste de sensibilidad aquí tenemos donde dice la instalación coloque el sensor de marca de color y el objeto uno frente al otro y luego fije la unidad la distancia de instalación debe estar entre 2 a 15 milímetros es muy importante para detectar los diferentes colores la altura que debe estar ajustado el sensor por así tener que lo vamos a ver más adelante vamos a presionar el set para ingresar al modo de estado coloque el color deseado en la posición de detección en el punto entonces vamos a poner el color sea blanco rojo negro azul etcétera cualquier color donde vamos a donde están mandando la luz ya que lo tengamos ahí vamos a presionar otra vez la tecla de set por 3 segundos soltamos y automáticamente nos da la en el led que habíamos visto en la parte superior nos indica el color es el que leyó mantenemos presionado durante 5 segundos para configurar el temporizador en el caso que lo quieran utilizar que nos da alrededor de un retardo al apagado de 40 milisegundos y dependiendo para el tipo de aplicación que lo requiera si quieren que sea una aplicación muy rápida no la utilizamos o si quieren que sea una aplicación donde necesitan cierto tiempo para que se activa otra en el electroválgula que es un poco más dentro dependiendo del proceso ya utilizamos lo que viene siendo el temporizador a 40 milisegundos en caso de el Lord en el teaching en la enseñanza el indicador de salida y el indicador de enseñanza parpadeará dependiendo de la intensidad de la luz recibida cuando detecte una inclinación del objeto metálico o brillante instale el sensor en un ángulo aproximado de 10 a 20 grados cuando se utilizan sensores fotolípticos cercanos de dos unidades puede producir un mal funcionamiento debido a la interferencia mutua entonces tratar de no ponerlos muy pegados al instalar el producto aprieta bien los tornillos a máximo 0.8 N para que no se nos vaya a dañar el sensor como es de plástico y como habíamos visto la programación apretamos por un alrededor de un 0.5 0.5 segundos o un segundo apretamos el teaching donde va va a empezar a parpadear luego dejamos 3 segundos apretado otra vez el teaching el indicador de enseñanza ya lo soltamos automáticamente ya nos indica que le dio el color si marca un error se apaga se apaga el naranja y se prende el rojo y empieza a parpadear para indicar que hubo algún error ahora vamos a ver un video de cómo se programa esto a continuación veremos la familia BC de la marca Automics estos son sensores de colores aquí la función es muy sencilla lo que tenemos que hacer es presionar el teaching mode ya sea a través de un botón externo o del mismo botón del equipo presionamos una vez para que entre en modo teaching yo preparo mi color en este caso voy a utilizar el color rojo dejo presionado y el equipo va a aprender el color aquí yo puedo ver en este pequeño led que me marca el color rojo entonces yo al momento de girar cada vez que esté leyendo el rojo me va a mandar una señal ahora si yo quiero cambiar de color es el mismo procedimiento igual uso el botón externo presiono una vez para entrar en modo teaching dejo presionado para poder aprender el color yo aquí puedo ver el cambio de color el adentro será rojo ahora es amarillo y de misma forma hago que gire el rojo ya no me lo está leyendo pero ahora me está leyendo el amarillo como vimos ahí en el video se puede programar por medio del teaching o por medio del botón externo aquí viene la distancia de detección dependiendo el tipo de color si vamos a utilizar una superficie en quad con recubrimiento va a tener diferentes distancias si utilizamos el mismo sensor para una superficie que no tenga recubrimiento en el caso que puede ser una superficie fina normal o rugosa va a tener diferentes distancias que tenemos que ajustar la altura de nuestro sensor para que tenga una mejor detección del color en el caso que va a utilizar que sea con intensidad de color va a tener también diferentes distancias de sensado si es superficie fina si es normal o rugosa cuando no tenemos cobertura en este caso si no puede detectar con inciendos negros aquí tenemos también las diferentes alturas para solamente detección de color tenemos siempre hacer los ajustes sabemos que tenemos el ajuste de 2 hasta alrededor de 25 milímetros o 22 milímetros más o menos entonces hay que hacer bien los ajustes de la altura varios indicadores de estado el indicador de operación LED rojo nos indica nos indica que está activado el sensor el indicador de estabilidad verde permite al usuario identificar de manera rápida el estado de operación los sensores interruptor de modo de salida ajuste o desajuste del color aquí tenemos lo que viene diciendo para utilizarlo como normalmente abierto o normalmente cerrado ahí va a depender de la aplicación si quieren que en el abierto normalmente abierto nos indique cuando pasa el color que nos mande señal o si lo utilizamos normalmente cerrado cuando pase el color que se en este caso peseado detecta objetos diminutos minimarcas de color los sensores de tamaño compacto este tiene unas dimensiones de 37 milímetros de largo por 16 milímetros de ancho aquí estamos viendo lo que viene siendo el haz de luz que es muy pequeñito entonces nos detecta objetos bastante pequeñitos porque como ya hemos visto es de 1.24 por 6.7 milímetros entonces es alargado y nos manda el haz de luz de los RGB temporizador off delay temporizador off delay nos permite una detección estable de objetos en movimiento rápido entonces tenemos una salida del temporizador cuando se activa que dure esa salida activada alrededor de 40 milisegundos se puede estar utilizando o se puede dejar de utilizar va a depender de la aplicación y de la velocidad que necesiten que se active la señal como hemos visto tiene protección IP67 lo que lo permite que pueda estar trabajando en ambientes húmedos que lo puedan estar lavando o en un ambiente de mucho polvo aquí vamos a ver las diferentes aplicaciones que vamos a mencionar aquí tenemos una producción de material de empaque aquí tenemos que es una en una mano donde está pasando el plástico donde tenemos la marca de color en este caso es color color negra esto para poder hacer puede ser en una bolseadora donde estemos metiendo el producto donde esté cayendo pasa la marca de color para eso es los tiempos para que le den tiempo a la máquina para poder hacer hacer la bolsa que la pueda cortar aparte de marca de color nos puede detectar objetos de color en este caso está utilizando los contenedores en el caso de que no detecte algún color que traiga nuestro empaque nos puede mandar una señal tanto abierta como cerrada dependiendo del tipo de está diciendo que mejor le falta en este caso una etiqueta también tenemos una para marca de color en este caso está detectando marcadores de rollo de tinta en esto se puede estar utilizando en cintas donde trae la película y trae las etiquetas en la parte pegadas puede estar detectando una marca de color de las mismas etiquetas para poderlas estar pegando en el producto aquí tenemos el corte relleno y sellado de bolsas de papa en bandas transportadoras también para que estén detectando que esté pasando el producto o si va un producto de diferente color nos puede estar para que nos mande una señal de que va un producto equivocado que no debería de ir en esa banda o en ese proceso les agradezco de haber participado en este webinar para ponerlo en nuestro próximo webinar ¿Sabías que al estar expuesto a altos niveles de sonido puede ocasionar daños en la salud? Con los decibelímetros de la marca Extech podremos visualizar qué tan elevado es el ruido en nuestro entorno y así poder hacer algunos cambios y evitar daños en la salud de esta manera podremos aumentar la productividad de los trabajadores no te pierdas el próximo webinar el día 26 de octubre del 2023 a las 9.15 te esperamos para cualquier duda que tengan está mi teléfono y mi extensión y me pueden mandar un correo también cualquier duda que tengan del sensor muchas gracias por su participación y nos vemos en el próximo webinar gracias